¿Qué es la diabetes se produce por un exceso de glucosa en sangre? La diabetes se produce por un exceso de glucosa en sangre, la cual es debida a un fallo del páncreas o a la no utilización de la insulina por parte del organismo. La insulina es una hormona que es fundamental en nuestra vida. Nuestra fuente energética principal es la glucosa. La insulina lo que hace es meter esa glucosa dentro de nuestras células para que nuestro organismo la pueda utilizar como fuente energética. Existen distintos tipos de diabetes. Las más habitualmente conocidas son la diabetes tipo 1, que ocurre aproximadamente en un 10% de la población, y la diabetes tipo 2, mejor conocida como diabetes del anciano, que afecta más del 90% de la población. Las principales enfermedades asociadas a la diabetes son la retinopatía, que es la principal causa de ceguera en la población adulta en edad laboral, la cardiopatía isquémica, la diabetes aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de sufrir un infarto, las enfermedades cerebrovasculares, como por ejemplo el ictus, la diabetes puede aumentar hasta 3 veces el riesgo de sufrir un ictus, la nefropatía diabética, que es considerada la primera causa de fracaso renal en el adulto, y otras alteraciones, como puede ser la enfermedad arterial periférica, responsable de la mayoría de las amputaciones con mayor frecuencia en pacientes diabéticos. Para controlar la diabetes se necesita un seguimiento por parte del médico de familia o por parte del especialista en diabetes, que es el endocrinólogo, el cual le solicitará cada 3 o 6 meses una analítica en la cual se solicita una glucemia en ayunas, y otro parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, la cual mide la media de glucosa de los últimos 3 meses durante las 24 horas del día. Además de eso, se precisa un control mínimo anual de fondo de ojo para descartar retinopatía diabética y una orina en la cual se solicitará una microalbuminuria. Además de esto, se deben controlar los factores de riesgo cardiovasculares, con un control estricto de la tensión y la realización de un electrocardiograma anual. Además, en la consulta se debe hacer una exploración de los pies, en la cual se valora lo que son los pulsos arteriales y la presencia o riesgo de desarrollar pie diabético.